La Policía Local de Sanlúcar, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, ha participado en la campaña de vigilancia y control de velocidad organizada a nivel nacional, que se llevó a cabo entre el 21 y el 27 de agosto, con el objetivo de que los vehículos adecúen su velocidad real a los límites establecidos en la vía y así disminuir sensiblemente la sinistralidad vial y las posibles consecuencias negativas de los accidentes de tráfico. No hay que olvidar que en zonas urbanas, especialmente en caso de atropello, la velocidad es determinante, ya que a partir de 80 km por hora es prácticamente imposible que un peatón no fallezca en un accidente de este tipo, mientras que a velocidad de 30 km por hora un riesgo de muerte del peatón se reduce al 10%. En nuestra ciudad se han realizado en el marco de dicha campaña controles de velocidad en diferentes horarios y lugares, atendiendo sobre todo a las demandas vecinales y a la sinistralidad en la vía concreta. En total se han controlado 1.642 vehículos, de los cuales 190 han sobrepasado los límites establecidos en la vía, por lo que han sido propuestos para sanción. En algún tramo de vía delimitado a 30 km por hora y con numerosos pasos de peatones, se han detectado vehículos circulando a velocidades superiores a los 80 km por hora, por lo que de haberse producido un atropello o colisión con otro vehículo las consecuencias podrían haber sido fatales. Las infracciones de las normas de velocidad, además de la correspondiente sanción pecuniaria, lleva aparejada a la pérdida de 2 a 6 puntos del carné cuando la velocidad supera en más de 21 km por hora la señalada en la vía. Además, en caso de que la velocidad detectada superara en más de 60 km por hora la delimitación de la vía en casco urbano, esta conducta sería catalogada como infracción penal para que el Código Penal establece prisión o multa y retirada del permiso de conducir. Como consecuencia de la estrecha colaboración de esta policía local con la Jefatura Provincial de Tráfico, se dispone de forma permanente de un dispositivo de control de velocidad, radar, cedido por esta, por lo que se seguirán realizando controles periódicos de velocidad dentro del casco urbano.